Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias Pilar por acompañarnos. Es para nosotros un honor estar aquí y después de todo lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, poder presentar un cupón dedicado, un cupón de la ONCE, dedicado al sexto aniversario, perdón, sexto centenario de la proclamación de Ciudad Real como ciudad. El cupón se va a sortear el próximo 18 de agosto. Más de 5 millones y medio de cupones van a llevar por todo el país, por toda España, a Ciudad Real. Y de verdad es un honor para nosotros también que una ciudad que también acoge a las personas que vienen y a toda la ciudadanía, pues que ese cupón y que ese ciudad real esté por toda España. La verdad es que cuando en 1420 Juan II dio el nombre de Ciudad Real a Villarreal y todo lo que ha pasado después nos ha hecho una ciudad súper importante y una ciudad súper acogedora donde se vive muy bien y donde se disfruta y se viven sus fiestas, sus tradiciones, sus devociones y el esfuerzo de toda la ciudadanía que hace que esta ciudad sea cada vez más grande y más conocida. Ese esfuerzo que nosotros intentamos desde la ONCE transmitir a todos nuestros afiliados y a todos nuestros vendedores. La ONCE tiene claro lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que seguir haciendo. Cuando pasó esta historia de esto que nos ha pasado, que nos está pasando del confinamiento, la ONCE tenía claro que lo importante era estar con esos 72.000 afiliados en España y sus 14.000 mayores y con los 2.919 afiliados en Castilla-La Mancha y sus 440 mayores. Teníamos que estar con ellos, teníamos que estar prestando servicios y en manos de tres meses, gracias a nuestros voluntarios y a nuestros técnicos, nuestros maestros. Hemos conseguido con más de 273.000 llamadas el estar con ellos y el seguir prestando servicios. Esto es gracias a todo lo que se ha hecho. La ONCE, pues ahora mismo estamos llevando a cabo todo lo que tenemos previsto. Hemos vuelto, como todos, a partir del 15 de junio. Y lo mejor en este caso es la acogida que hemos tenido por parte de toda la ciudadanía y que estamos súper orgullosos. Por eso hoy a la hora de presentar este cupón, que se va a sortear el próximo 18 de agosto, lo que quiero es dar las gracias, gracias y más gracias por cómo nos estáis tratando, por cómo nos habéis vuelto a acoger. Y de verdad que entendemos que lo que queremos, la ONCE cuando cerró el 2019 tenía 72.673 empleos a nivel de toda España. Lo que queremos es que siempre que las condiciones nos lo permitan, llegar lo antes posible a esos 75.000 empleos, que es lo que queremos en toda España. Eso es lo que queremos conseguir, porque el principal servicio que crea la ONCE es el empleo y ahí queremos estar. Y, por supuesto, animar, como siempre hacemos, a la gente que compre el cupón, que se va comprando nuestros productos. Ahora tenemos nuestro extraordinario, pero el cupón del 18 de agosto, el cupón dedicado a Ciudad Real, pues queremos que la gente lo compre, que la gente lo tenga, porque es un gran recuerdo. Y como siempre animamos a que compren dos, porque como estamos convencidos que vamos a dar el premio, vamos a dar otra vez el premio en Ciudad Real, pues para que la gente le quede uno de recuerdo y que pueda recordar siempre a Ciudad Real y el sexto centenario de nuestra ciudad. Así es que, pues, por mi parte, nada más, muchísimas gracias y animar a la gente a que compre este cupón y a que siga estando con nosotros y siga apoyándonos como hasta ahora lo estamos haciendo. Gracias, López. Especialmente gracias a la ONCE y gracias a Lorenzo. 5,5 millones de cupones estarán hablando de Ciudad Real, hablando de Ciudad Real en el resto del país. Contando que estamos viviendo este sexto centenario que, por desgracia, recordaremos por muchas circunstancias. Como decía Lorenzo, una ciudad que se ha tenido que hacer más fuerte con ese COVID y que, por desgracia, hemos sufrido las tormentas que sufrimos en el día y en la noche de ayer, ya hasta la madrugada de ayer. Pero sí quiero hablar de esa promoción, de esa promoción, de ese sexto centenario que se vio truncado en las actividades que teníamos planificadas, pero que se seguirá haciendo en estos últimos meses del año y lo alargaremos también en el año 2021, porque entendemos que la ciudad se merece celebrar como había que celebrar este año. Las gracias son bidireccionales. Nosotros agradecemos a la ONCE el trabajo que hace, no solo el trabajo que hace creando empleo, no solo el trabajo que hace por la igualdad, para que todas las personas tengan los mismos derechos con independencia de si pueden o no pueden ver o si tienen otro tipo de discapacidad, y sobre todo también por esa creación de empleo. Estamos en un momento donde muchas personas se han quedado sin empleo, pero aquellas personas más vulnerables, quizás, y que más dificultad tienen al acceso a ese empleo, son las que más lo están sufriendo. Por lo tanto, la promoción económica de la ciudad es importante. Con la ONCE el Ayuntamiento colabora, ha colaborado y seguirá colaborando por hacer de esta ciudad una ciudad más accesible, una ciudad mejor para todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Y solamente me queda agradecer, y yo iba a terminar casi como ha terminado Lorenzo, que hay que comprar dos, porque ya sabéis que hace poco la ONCE tocó en Ciudad Real. Un cupón de la ONCE fue premiado en Ciudad Real, y os animo a todos vosotros y a toda la ciudadanía que compren dos, el que van a cobrar y el que después van a guardar, como recuerdo. Esas son las ganas y el entusiasmo con los que presentamos hoy este cupón, que la verdad es precioso, con Juan II, con esa escultura que hay en nuestra ciudad, que es ciudad, gracias a que Juan II así lo decidió hace 600 años. Por lo tanto, muchísimas gracias a la ONCE. Es un placer estar siempre al lado de la ONCE y al lado de Lorenzo, que es un hombre que vive en nuestra ciudad con mucho entusiasmo. Este año, Lorenzo, nos vamos a perder conciertos, nos vamos a perder cosas, pero Lorenzo es un gran colaborador de este ayuntamiento. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y animad a comprar el cupón. Y no sé si tenéis alguna pregunta de este tema o de lo que queráis. Gracias. 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 Gracias.